Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangre a mi alma Con tu destel Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos Te amo Yo solo a ti te quiero Con rendecir Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cimplor Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que se me concediera Que tú a mí me quisiera No existiría en el mundo Y todo el universo No existiría en el mundo 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 Y todo el universo No existiría en el mundo No existiría en el mundo Y todo el universo Más feliz como yo